Buenas tardes España, buenos días Latinoamérica. Vamos a comenzar el webinario Lean Canvas y Business Model Canvas, las herramientas ideales para elaborar un business plan inteligente. Lo primero que quiero deciros es que no hay mejor sitio ni lugar que estar aquí con vosotros a las 5 de la tarde hora española para compartir este rato y poder analizar estas herramientas que os pueden servir para lanzar vuestro negocio en caso de que estéis pensando en ello. Os voy a explicar la mecánica del webinario. Va a haber 30 minutos de exposición a mi cargo aproximadamente y luego pararemos durante un par de minutos para recopilar todas las preguntas y todas las cuestiones que podéis lanzar a través de la plataforma para a continuación responderlas durante aproximadamente 15 minutos. Disponéis del documento de esta presentación en pdf en la propia plataforma y de todas maneras podéis reclamarlo por mail también al finalizar el webinario escribiendo a la persona encargada responsable de este webinario que es Marta. Bien, os voy a hablar algo de mí brevemente. Bueno, pues yo he creado 12 startups, algunas han ido bien, otras regular, otras mal, de las que más se aprende es de las que se va mal. Actualmente soy director general de una compañía que se llama LEDIT, una empresa de eficiencia energética basada en tecnología LED. He sido consultor en Anderson Consulting, he sido directivo en varias empresas en España y fuera de España. Soy profesor de másteres y cursos en escuelas de negocios, pues como Lead Learning, como ICA de Business School, The Valley Digital Business School y otras. Soy autor de ocho libros, el último se titula Marca Personal y Huella Digital, editado por Unidad Editorial, donde fundamentalmente hablamos de temas de redes sociales y cómo usarlas para fomentar la marca personal. Soy conferenciante experto en startups. Como he creado algunas y también doy clases sobre ello, la verdad es que puedo compartir con vosotros todo lo que he aprendido. También de redes sociales y de metodología Lean. De hecho, una de las startups que dirijo se llama The Lean Lab, el laboratorio Lean, y bueno, pues en esa consultoría aplicamos y ponemos en práctica parte de lo que os voy a explicar en este webinario. Además, soy autor de dos blogs, uno sobre libros, que se llama bookideasblog.com, y otro sobre mercados de divisas y robots que hacen operaciones automáticas, que se llama forexdinero.com. Soy trader, especializado en sistemas automáticos y en mercados de divisas, y además, a mí me gusta decir, porque me representa, que soy experto en lograr que las cosas sucedan y se hagan con pasión. A la izquierda tenéis mi foto y mis datos, si me podéis escribir cuando queráis, si hay alguna cuestión que queda sin resolver, o se os ocurre, una vez que hayáis visto este webinar grabado, que también lo tendréis en la plataforma, pues mi email es carlos.puig.linkedin.com, ahí tenéis mi cuenta de Twitter, carlos.puig.sagi, también tenéis mi perfil de LinkedIn, y tenéis también las direcciones, tanto de mi blog de libros, como de mi propia consultora, Nexus People. Y sin más, vamos a empezar el webinario. ¿Qué temas vamos a tratar? Pues vamos a ver tres herramientas para que ayudaros a lanzar y a elaborar vuestro plan de negocio, vuestro plan de empresa, en caso de que estéis pensando en lanzar una iniciativa empresarial. Lo vamos a ver todo con un ejemplo práctico, y vamos a daros, os voy a dar algunas claves para ver cómo lo podéis aplicar a vuestro caso concreto, a vuestro plan de negocio. Empezamos sin más dilación. Aquí estáis viendo lo que podría representar un plan de negocio tradicional, es decir, ¿qué es un plan de negocio tradicional? Normalmente es un documento muy extenso, que solo lo lee el que lo ha escrito y a veces ni eso, que es un auténtico ladrillo, y que realmente muchas veces no sirve para los objetivos para los cuales queremos elaborarlo. A veces es para conseguir fondos, financiación, subvenciones, clientes, ¿por qué no? Y realmente el método tradicional de elaborar planes de negocio es pesado, es complejo, y sobre todo se despilfarran muchos recursos en tiempo y a veces en dinero. Estamos creyendo que tenemos una idea genial, elaboramos un gran estudio de mercado, recopilamos información, elaboramos ese documento complejísimo, y luego resulta que cuando lo llevamos al mercado nos encontramos con que no hay la receptividad que nos gustaría encontrar, ¿no? Precisamente las herramientas que vamos a ver hoy intentan evitar esto, y de hecho está comprobado que lo consiguen en gran parte si se utilizan adecuadamente. Bueno, pues olvidémonos del ladrillo y vámonos a... Fijaros, aquí hay una frase, os la voy a traducir, os la voy a poner en español, que es, quema tu plan de negocio y deja atrás la edad de piedra. ¿Cómo diseñar, probar y cambiar modelos de negocio? Y el autor de esta frase es Alex Osterwalder, hablaremos de él porque es el creador, precisamente, de una de las herramientas que es el Business Model Canvas para poder elaborar y validar planes de negocio antes de despilfarrar tiempo, dinero, recursos y ladrillos como el que hemos visto antes, ¿no? Bien, ¿y quién es este señor? Aquí tenéis su foto, Alex Osterwalder, tenéis también su página web y una página de la consultora que él dirige que se llama estrategiaisir.com. ¿Por qué os pongo estos datos? Porque aquí tenéis un material muy útil que os podéis descargar de forma gratuita, el único inconveniente es que está en inglés. La verdad es que el primer consejo que yo os daría si queréis emprender es aprender inglés, porque aunque no hagáis negocios en Estados Unidos o en países de Blanco y Sajona, gran parte del material y de la información y de las herramientas que podéis encontrar para tener más éxito en vuestro negocio, normalmente, primero, se publican en inglés. Hay más y de más calidad. Pero, bueno, aquí estamos en España, estamos en Latinoamérica y, por supuesto, todo lo que vamos a ver aquí está traducido para que podamos entenderlos todos. Os decía que podéis acudir a las fuentes y aquí hay muchas herramientas y muchos documentos que os pueden servir. Bien, uno de ellos es precisamente el libro donde se explica el Business Model Canvas, que se llama Generación de Modelos de Negocio. Aquí tenéis la portada del libro y, bueno, podéis encontrarlo en cualquier librería online, offline, que queráis. Hablaremos sobre esta herramienta. Realmente en este libro se habla del Business Model Generation, de cómo se generan modelos de negocio, del Business Model Canvas, que hablaremos hoy aquí, y del Value Proposition Canvas, que es otra de las herramientas que realmente es complementaria al Business Model Canvas y que también veremos hoy en el webinario. Bueno, pues pasemos directamente al Business Model Canvas. El Canvas significa lienzo en inglés y este es un lienzo donde queremos plasmar nuestro modelo de negocio, lo que pretendemos lanzar al mercado. Aquí lo tenéis completo, iremos paso a paso viéndolo. Los números significan el orden adecuado en el que habría que rellenar cada una de las nueve casillas de este lienzo o de este documento que veis en vuestra pantalla. Los números están porque luego hay otra herramienta, que es el Lean Canvas, donde el orden, algunas casillas coinciden, otras no, luego lo veremos, pero el orden es diferente, porque tiene otro objetivo. ¿Y por qué está partido por la mitad? Bueno, pues porque la parte de la izquierda tiene que ver con lo que es interno, con nuestro producto o servicio. Y la parte de la derecha tiene que ver con el mercado, con nuestros clientes. Por eso está, digamos, partido por la mitad. Y primero, vamos a empezar siempre en el Business Model Canvas por la parte que se refiere al mercado. Como la mejor forma de explicarlo es un ejemplo, es lo que vamos a hacer. Vamos a irnos directamente a un ejemplo concreto que supongo que conoceréis casi todos, que es esta empresa, Airbnb, la empresa que ha revolucionado el modo en el que podemos viajar alojándonos en apartamentos, en pisos o en propiedades de otras personas que ni conocemos, pero que nos permiten viajar más cómodamente y normalmente más barato a las ciudades del mundo donde está disponible este servicio. Bien, como veis aquí está el Business Model Canvas elaborado hace cinco años, en el año 2012, de esta empresa que ha tenido tanto éxito en este sector. Aquí veis que está todo en inglés, no os preocupéis que ahora iremos viéndolo en detalle, casilla por casilla, las nueve casillas que componen el Business Model Canvas para que podamos entenderlo todos adecuadamente. Fijaros, empezamos por el número uno que es la propuesta de valor. La propuesta de valor responde a las preguntas del problema que solucionamos, la necesidad que satisfacemos y los beneficios que aportamos. Y para verlo claramente, en el año 2012, Airbnb, lo que dijeron en su propuesta de valor era que consigue buenos alojamientos en todo el mundo a bajo precio. Esa sería la propuesta de valor para una parte de sus clientes, que eran los viajeros, las personas que querían viajar por el mundo, consiguiendo estos alojamientos. Bueno, pues con esa frase es una especie de eslogan resumido que nos permite dirigirnos al mercado y que nos entiendan realmente qué beneficio estamos proporcionando, qué problema estamos solucionando o qué necesidad estamos satisfaciendo. Y la parte de abajo, alquila sin esfuerzo tu espacio extra a viajeros de todo el mundo, es la propuesta de valor para el segundo segmento de clientes del Airbnb, que quienes eran los propietarios de esos alojamientos, les estaban dando la posibilidad de rentabilizar ese espacio que tenían sin ocupar. Bueno, pues son dos propuestas de valor sencillas, simples, claras, pero podemos complicarlo un poco más y sobre todo os preguntaréis, ¿cómo lo adapto yo esto a mi plan de negocio? Bueno, pues para eso está la herramienta del Value Proposition Canvas, que es otro lienzo, también del señor Ostellwarder, que lo que pretende es ayudarnos a formular y a elaborar esa propuesta de valor. Podéis ir a la forma más simple que hemos visto antes, luego os enseñaré una especie de plantilla para que podáis elaborar vuestra propia propuesta de valor, que yo os animaría a que ya fuerais pensando en vuestro negocio, tanto si está en fase de diseño como en fase de lanzamiento o de ejecución, y pudierais formular esa propuesta de valor de vuestro negocio concreto. Bueno, ¿qué tenemos aquí en este lienzo del Value Proposition Canvas? Como veis tenemos un círculo a la derecha y un cuadrado a la izquierda, ahora veremos a qué se refieren. El círculo se refiere a la parte externa, es decir, al mercado, a los clientes. Y en cambio el cuadrado se refiere a la parte interna, a lo que tiene que ver con nuestro producto o con nuestro servicio. Vamos a verlo más en detalle. Aquí tenemos el círculo que se refiere a la parte externa, a la parte del mercado o de los clientes. ¿Qué son los Customer Jobs? Bueno, tenemos que definir, siempre basándonos en el cliente, qué trabajo o qué tarea quiere completar, qué problema quiere resolver o qué necesidades quiere satisfacer. Esa sería la definición del entorno en el que trabaja, lo que quiere hacer el cliente en su actividad, en relación con nuestro negocio, con nuestro proyecto empresarial. En cuanto a los Pains, son los dolores que sufre el cliente haciendo ese trabajo que pretende realizar o resolviendo ese problema que pretende acometer o satisfaciendo las necesidades. ¿Y qué posibles dolores puede tener el cliente que tenemos que definirlos lo más claramente posible? Pues desde emociones negativas hasta costes indeseados o situaciones insatisfactorias. O también, por qué no, riesgos que puede experimentar. Lo ideal es formularlo siempre en el lenguaje del cliente. Y lo ideal para ello es que conozcamos muy bien a nuestros clientes, incluso les preguntemos directamente qué trabajo realizan y qué dolores se encuentran al acometer ese trabajo. Y el tercer segmento del círculo son los beneficios que estos clientes o obtienen o esperan obtener. Es decir, deseados, esperados e incluso inesperados. ¿Por qué no? Bueno, ejemplos, pues emociones positivas, prestigio social, soluciones, mayores ingresos, menores costes. También aquí lo bueno es confrontar y preguntárselo a ellos. Todo esto lo estamos haciendo para poder elaborar la mejor propuesta de valor que atienda al trabajo, a los problemas y necesidades que realmente tienen nuestros clientes, a los dolores que experimentan y veremos cómo los podemos solucionar o a los beneficios que esperan para poder satisfacerlos. Si nos vamos a la parte, bueno, habría que ordenar todos ellos por orden de importancia. Tanto los dolores como los beneficios como los trabajos a satisfacer. Es decir, de nada vale resolver un problema de una forma brillante si realmente el problema para nuestro cliente es la prioridad número 27. Pues no vamos a conseguir lo que queremos. No vamos a conseguir que nos presten atención ni vamos a conseguir el éxito de nuestro proyecto empresarial. Bien, la parte de la izquierda es la parte referente a nuestro producto o servicio y siempre hay que relacionarlo con la parte de la derecha. Es decir, ¿qué productos y servicios tenemos actualmente o pensamos ofrecer precisamente que tienen que ver con la actividad o la necesidad o los problemas que intentan resolver nuestros clientes en la parte de la derecha, en el círculo? Estos productos y servicios pueden ser actuales y también tenemos que tener claro cuáles son productos alternativos o sustitutivos o los que puede pensar el cliente que pueden resolver también esas necesidades. Definirlos con el mayor grado de detalle. Dato los nuestros, como los actuales, como los alternativos o sustitutivos. Por otro lado tenemos los aliviadores del dolor, los pain relievers. ¿Esos qué son? Bueno, pues hay que explicar cómo nuestro producto o servicio alivia esos dolores o pérdidas experimentados por los clientes o evita costes, evita riesgos, sentimientos negativos, mala calidad. Es decir, aquí lo que hay que definir es cómo nuestro producto o servicio que está en el segmento de la izquierda resuelve o puede resolver esos dolores. Y luego tenemos los gain creators, que son, bueno, pues aquellas características, aquellos beneficios que proporciona nuestro producto para facilitar a nuestros clientes los beneficios esperados, deseados o inesperados, precisamente los que hemos identificado anteriormente en el círculo. Bien, yo os digo que esta es la forma sofisticada de utilizar el Value Proposition Canvas para rellenar una sola de las casillas del Business Model Canvas, que es la propuesta de valor. No os preocupéis que no todo será tan complicado, pero es verdad que la primera casilla es clave. Una buena propuesta de valor se entiende bien y hace que nuestro negocio tenga muchas más posibilidades de éxito. También habría que ordenar por orden de importancia tanto nuestros productos y servicios y sus funcionalidades como los aliviadores de dolor y los creadores de beneficios. Bien, volvamos a nuestro Business Model Canvas. Estábamos en la casilla número uno, la del centro, la de la propuesta de valor. Y fijaros, esta plantilla nos puede ayudar a formularla una vez que hayamos hecho el Value Proposition Canvas. Nuestro producto o servicio, el que sea, ayuda a quién? Pues a los segmentos de clientes a los que nos vayamos a dirigir, que quieren qué? Pues tiene una necesidad que habremos identificado antes en el Value Proposition Canvas. Evitando qué? Problemas, dolores, también los hemos identificado antes en el Value Proposition Canvas. Obteniendo qué? Satisfacciones, beneficios, los mismos que hemos identificado antes, mejor, más rápido, más barato que los productos o servicios alternativos, sustitutivos o actuales que puede estar facilitando la competencia. Como veis, tenéis varias alternativas para redactar el pilar clave del Business Model Canvas, que es la propuesta de valor. Vamos a continuar con nuestro ejemplo. Segmento de clientes. Bien, a quién nos dirigimos, qué segmentos consideramos y cuáles son prioritarios. Yo lo que sí os recomiendo es que para cada segmento de clientes, sobre todo si son muy diferentes, elaboreis un Business Model Canvas distinto. De tal manera que tengan, pueden tener propuestas de valor diferentes. Ya veis que en el caso de Airbnb tenían dos segmentos de clientes, los viajeros y los propietarios, y tenían dos propuestas de valor diferentes. En vuestro caso, pueden ser más o menos, pueden ser tres, cuatro, tampoco recomiendo que sean demasiados segmentos de clientes. Normalmente es bueno elegir uno o dos y enfocarse en ellos. Bien, pues aquí en el caso del Airbnb, ya lo hemos dicho antes, tienen dos segmentos de clientes, los viajeros, que buscan un buen alojamiento a precios competitivos, y las personas que quieren alquilar espacio extra de sus propiedades para estos viajeros. Ahí es muy importante que os fijéis, realmente que defináis con el mayor grado de precisión posible a quién os dirigís. Una diferencia muy importante, normalmente, si es un negocio que se dirige a personas físicas, o es un negocio que se dirige a vender a otras empresas. Podría ser una primera diferenciación en vuestro negocio. No todos los negocios tienen esos dos tipos de clientes. Por ejemplo, en Airbnb no es el caso, porque normalmente son personas físicas las que contratan tanto los viajeros como los propietarios. Pero puede haber negocios donde sean B2B y los clientes, algún segmento de clientes, sean empresas. Bien, sigamos con casillas de la derecha. Y ahora vamos a hablar de los canales. Los canales, ¿cómo hay que reinarlos? Bueno, pues es a través de qué medios contactaremos y atenderemos a nuestros clientes. ¿Dónde están nuestros clientes y cómo llegamos a ellos? En el caso de Airbnb, pues eligieron los mismos canales tanto para los viajeros como para los propietarios. ¿Y estos cuáles eran? Pues la web, YouTube para colgar vídeos, una aplicación que en origen era solo para iPhone, luego se extendió a Android, su blog, su cuenta de Facebook y su cuenta de Twitter. Y eran iguales para los viajeros y para los propietarios. Pensad vosotros, ¿cuáles son los canales más adecuados para llegar a vuestros clientes? Primero hay que averiguar dónde habitan, dónde están, dónde viven digitalmente o no, depende del tipo de negocio, ¿no? Y cómo vamos a llegar a ellos de la forma más eficaz. La siguiente casilla sería la relación con los clientes. ¿Qué tipo de relaciones esperan tus clientes que establezcas y mantengas con ellos? Vamos a verlo más claramente con un ejemplo. Bueno, pues en el caso de Airbnb, los viajeros se les ofrecía un autoservicio en la web, tenían un soporte vía SMS y también podían utilizar la aplicación de iPhone para, precisamente, para poder buscar ese alojamiento y para poder aclarar cualquier duda que tuvieran con el servicio. Y la misma forma de relación era la de los propietarios de alojamientos. Tienen y tienen un autoservicio en la web, un soporte vía SMS para posibles incidencias o dudas o cuestiones a resolver y la aplicación de iPhone. Vosotros tenéis que ver qué relación esperan tener vuestros clientes con vosotros. Podría ser una tienda física, podría ser un servicio presencial, podría ser una fuerza comercial... Habría que verlo, ¿eh? Bien, por último, a la derecha abajo, en el Business Model Canvas, tenemos el flujo de ingresos, es decir, ¿de dónde van a venir nuestros ingresos, nuestro modelo de negocio? Y aquí, bueno, pues, responde a la pregunta, ¿qué valor están dispuestos a pagar tus clientes por tu solución y mediante qué formas de pago? Y también, si podéis, por lo menos, hacer una primera aproximación a los márgenes que pensáis obtener o que son típicos en la industria o que vosotros pensáis obtener porque estáis lanzando, pues, un nuevo producto o servicio al mercado, ¿no? En el caso de Airbnb, por lo menos en su lanzamiento, ellos tenían dos fuentes de ingresos principales. Los clientes pagaban entre un 6 y un 12% de tarifa por cada reserva, dependiendo del país, de las condiciones del alojamiento, etc. Y los propietarios pagaban un 3% de cada reserva exitosa, por lo tanto, tenían dos fuentes de ingresos principales. Vosotros pensad en las vuestras, podrían ser una cuota a los clientes, o mantenimiento, o, ¿por qué no?, ingresos publicitarios, es decir, venta de productos y servicios, alquiler, mantenimiento, publicidad... Hay múltiples formas en las que podéis tener ingresos, pero tenéis que tener claro cuál es la importancia relativa de cada una de ellas y definir cómo van a venir esos ingresos, la famosa monetización. Bien, vamos a pasar a la parte izquierda del Business Model Canvas y empezamos por la casilla de partners clave. Bueno, aquí lo que hay que definir es qué pueden hacer los partners mejor que tú o con un coste menor y, por tanto, enriquecer tu modelo de negocio sin olvidarnos de que nuestro núcleo de negocio lo tenemos que atender directamente, porque si no, estaríamos poniendo en peligro esa propuesta de valor. En el caso del B&B, fijaros, los partners clave eran, por un lado, los fotógrafos locales, ellos iniciaron el modelo haciendo fotos a los pisos, a los alojamientos, a los chalés, a las propiedades que estaban alquilando. Luego tenía una serie de inversores, que como veis aquí hay grandes nombres, Secuia Capital es muy conocido porque ha sido uno de los inversores, por ejemplo, de Facebook, etc. Y luego el tercer gran partner que tenían son los medios de pago online. Necesitaban contar con partners que les permitieran tanto pagar a los propietarios como cobrar a los clientes, a los viajeros que hacían uso de este servicio. Y en ese momento confiaron en los que tenían mayor presencia a nivel internacional, PayPal y Western Union. Vosotros pensad en cuáles son vuestros partners clave para poder sacar adelante vuestro negocio. La siguiente casilla serían los recursos clave. ¿Qué recursos clave requiere vuestro modelo de negocio? Y en el caso del B&B necesitaban una base de alojamiento suficientemente grande, anunciada, para poder dar ese servicio. Si yo querría viajar, por ejemplo, a Buenos Aires y resulta que no encuentro ningún alojamiento que se adapte a lo que yo quiero, normalmente no volvería a consultar el servicio del B&B. Por eso, cuando lanzaban el servicio en un país, tenían ya una base de alojamientos suficientemente nutrida. También necesitaban una comunidad de viajeros y anfitriones suficientemente amplia, precisamente por lo anterior. Sin ese tráfico, realmente el modelo de negocio no funcionaba. Por otro lado, la plataforma. Es decir, la plataforma tecnológica tiene que dar el servicio adecuado para que la experiencia de usuario sea la óptima. También una marca. Si no les conocen, bueno, pues es difícil que este negocio tenga éxito. Hoy en día, el B&B es muy conocido mundialmente, pero han tenido que hacer fuertes inversiones en esa marca para que cuando tengamos la intención de viajar a algún sitio, se nos venga a la cabeza el hecho de que podemos usar el B&B para encontrar un alojamiento que nos satisfaga. Bien, la siguiente casilla son las actividades clave. Y aquí, para responder a esta casilla, bueno, pues nos haríamos la pregunta de qué actividades clave tenemos que desarrollar en el modelo de negocio y de qué manera las vamos a llevar a cabo. ¿Cuál es el caso del B&B? Bueno, pues para ellos las actividades clave eran el mantenimiento y desarrollo de la propia plataforma tecnológica, la gestión de la comunidad de usuarios, hay que dinamizarla, y hay que, bueno, pues tener en cuenta todos aquellos aspectos que pueden hacer que mejore esa experiencia de usuario. Por supuesto, marketing, hablamos antes de que para construir la marca hace falta una fuerte inversión y una fuerte actividad en marketing. Seguramente, no solo online, sino también offline, la gestión de los pagos y cobros online internacionales, todo lo que hemos visto con PayPal en su momento y Western Union, pues requiere, bueno, pues tanto la gestión de esos pagos como la posible tratamiento de incidencias, posible fraude también, etc. Y también la gestión de esos fotógrafos que son clave en, bueno, pues exhibir esas propiedades y que a los viajeros, pues les den muchas ganas de poder alquilar ese alojamiento, ¿no? Aquí os digo también que penséis en vuestro negocio y penséis cuáles son las actividades clave que merece la pena poner el foco en ellas para ejecutarlas lo mejor posible. Y por último, llegaríamos a la novena casilla del Business Model Canvas, la que está a la izquierda abajo, que es la estructura de costes. Y ahí tenéis que pensar cuál es la estructura de costes de vuestro modelo de negocio. Es decir, las grandes partidas que vais a tener por dónde tienen importancia. En el caso de Airbnb, pues eran estas que veis aquí. Por un lado, tenían que pagar a los fotógrafos, tenían que hacer una fuerte inversión en marketing, tienen un capítulo importante en seguros, porque pueden suceder cosas cuando estáis alquilando propiedades de personas a las que no conoces, a viajeros que tampoco conoces, cualquier incidente tiene que estar cubierto por los seguros correspondientes para evitar problemas. Por supuesto, los servidores para dar el servicio a la plataforma tecnológica, los recursos humanos, el equipo humano que atiende todo el modelo de negocio y los pagos internacionales online. Hay que pagar a estos proveedores a los que nos sirven para poder pagar y cobrar los servicios, PayPal y Western Union. Bueno, vosotros también tenéis que hacer una estructura, tener claro cuáles son vuestros costes más importantes o ordenarlos de mayor a mayor. En algunos casos, la inversión a lo mejor mayor es en software o es en desarrollo tecnológico, otras veces es en recursos humanos, otras veces es en material. Bueno, pues depende, cada negocio es diferente. Pero que lo tengáis claro desde el principio y lo hagáis en modo diseño sobre el papel. Todavía no habéis gastado nada, simplemente estáis pensando en vuestro negocio y plasmándolo en este Business Model Campus. Que esa es la potencia de este modelo. Bien, fijaros, aquí hay otro ejemplo completamente distinto para que veáis que esta herramienta se puede aplicar incluso a temas más festivos o incluso más personales. Como por ejemplo, el Business Model Campus de un festival de música. Imaginemos que somos los organizadores de un festival de música y queremos hacer un Business Model Campus de esta actividad. Bueno, pues la propuesta de valor sería responder a la pregunta ¿qué necesidad cubro? o ¿qué le ofrezco a mis clientes? Y aquí habría, había tres segmentos de clientes. Los fans que van a ir al festival de música, los anunciantes, que lógicamente van a estar interesados en poder anunciar sus productos y servicios a esa masa de fans. Y las administraciones públicas, ¿por qué? Porque al ser un festival de música, digamos, popular, normalmente habrá que negociar con los ayuntamientos correspondientes la cesión de algún espacio para poder hacer este festival. Bueno, como veis, la propuesta de valor era, para los fans, diversión a buen precio y experiencia para recordar. Para los anunciantes, la asociación de la marca, unos valores y atributos determinados en función de las características de ese festival. Y para las administraciones, turismo e inversión, pues en la zona donde se va a realizar el festival. Tampoco voy a detenerme mucho más en las diferentes casillas, pero como veis, bueno, si queréis, vamos a revisar, en este caso, por ejemplo, los canales, la distribución. ¿Cómo le hago llegar mi propuesta de valor a mis clientes? Bueno, pues a los fans, a través de online, web, redes sociales y marketing de afiliación. Y a través de offline, taquilla y puntos de venta. Y a los anunciantes, pues a través de un comercial o de una agencia publicitaria para poder captar ese anunciante. En el caso de las fuentes de ingresos, bueno, pues los fans proporcionan ingresos por ventas de entradas y por las barras de merchandising que tengamos a bien instalar para poder ofrecer esos productos. Los anunciantes aportarían patrocinios a ese festival y las administraciones podrían aportar subvenciones. Y bueno, los costes, que es la casilla inferior izquierda, pues el caché que hay que pagar a los artistas, sus honorarios, los artistas que van a intervenir en el festival, costes de producción de ese festival, los sueldos y salarios de las personas involucradas y los costes de marketing para poder difundir la realización de este festival. Yo os decía que esto lo único que pretende es que veáis que este modelo, esta herramienta se puede aplicar también a temas no tan empresariales como podría ser un festival de música que también tiene una organización compleja. Bien, imaginad que ya habéis construido vuestro Business Model Canvas, las nueve casillas, la habéis pensado, ya os digo, todo esto es modo diseño, de momento no hemos dedicado recursos ni dinero a construir un producto o un servicio que luego a lo mejor no quiere nadie. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos a partir de ahora? Ya tenemos un Business Model Canvas precioso, hemos dedicado algún tiempo, lo hemos pensado y lo podemos enseñar, pero ¿qué hacemos después? Bueno, pues fijaros lo que vamos a hacer. Tenemos aquí nuestro Business Model Canvas y lo que vamos a hacer es tirarlo a la basura y diréis, bueno, y esto lo que me habéis explicado, esto no sirve para nada. A ver, no es que no sirva para nada, pero normalmente el primer Business Model Canvas que hacéis normalmente no sirve de mucho y me explico. Cuando tenemos una idea, las ideas, ¿qué características tienen? Pues normalmente son libres, es decir, cualquiera puede tener una idea, de hecho, normalmente las ideas que tenemos es posible que a alguien se le haya ocurrido alguien una idea similar, ¿no? Son baratas, es decir, las ideas normalmente no cuestan dinero, de hecho, pueden surgir de cualquier interacción que tengamos con cualquier persona o que hayamos leído o algún libro que nos haya inspirado, etcétera, o alguna conversación. Pero el problema es que la primera idea suele ser errónea. Las primeras ideas normalmente no son las buenas y pensad cuando estáis escribiendo algo, normalmente el primer borrador hace falta reescribirlo a veces varias veces para que quede mejor, ¿no? Entonces lo que os estoy proponiendo es que hagáis varias versiones del Business Model Canvas, varias iteraciones que lo valideis contra los clientes reales, es decir, no nos conformemos con redactar una propuesta de valor que nos parezca fantástica sin antes preguntarle a la cara y a los ojos de nuestro cliente qué le parece esa propuesta de valor, qué le parece si estamos resolviendo alguno de sus problemas o necesidades. Por eso normalmente la primera vez no sale perfecto el Business Model Canvas y hay que hacer varias versiones y para ello lo que os propongo es la tercera herramienta que vamos a ver. Hemos visto el Business Model Canvas, hemos visto el Value Proposition Canvas y ahora vamos a ver el Lean Canvas y la foto del señor que tenéis aquí que se llama Ash Mouria es precisamente el creador de esta tercera herramienta que se llama Lean Canvas. Aquí tenéis el libro donde explica los detalles de esta herramienta de Lean Canvas Run in Lean Ash Mouria cómo iterar de un plan A a un plan que funciona. El plan A normalmente es la primera idea que se nos ocurre pero luego de ahí hay que trabajar y diseñar para llegar a una idea que tenga más posibilidades de éxito en el mercado real. El libro se titula Run in Lean y la herramienta fundamental que explica es el Lean Canvas y aquí tenemos bueno pues la forma en la que se plasmaría el Lean Canvas como veis también tiene nueve casillas y de hecho cinco de ellas son iguales a las del Business Mode Canvas. ¿Cuáles son iguales? Segmentos de clientes a la derecha del todo propuesta de valor en el centro canales hacia la derecha en la parte de la derecha y las dos de abajo estructura de costes y flujo de ingresos. Esas cinco casillas son idénticas por lo tanto el trabajo que hayáis hecho en ellas es válido para Lean Canvas una vez que lo hayáis validado contra los clientes. Pero ahora vamos a centrarnos en las cuatro casillas que son diferentes y que son como veis las de los problemas de los clientes a la izquierda del todo la solución que aporto las métricas clave y la ventaja competitiva. Esas son las cuatro casillas que son diferentes. También hay otra diferencia importante entre Lean Canvas y el Business Mode Canvas. El Business Mode Canvas es una herramienta que está pensada para estructurar todas nuestras actividades recursos alrededor de que salga adelante nuestra idea de negocio y el Lean Canvas es más conceptual. Primero estamos pensando más en el cliente y en su problema. Por eso yo lo que os recomiendo es que empecemos por Lean Canvas y luego hagamos el Business Mode Canvas contrariamente a lo que hemos hecho aquí pero he preferido explicarlo de esta forma. Como veis el orden también cambia. Es decir en el Lean Canvas el orden adecuado que está representado por los números que veis ahí es primero empezar por los clientes es decir ¿a quién voy a dirigirme? ¿a quién voy a vender? ¿a quién voy a ofrecer mis productos y servicios? Y solo en el cuarto orden está la propuesta de valor única es decir empiezo por mis clientes sigo por los problemas de los clientes que es el número dos la solución que aporto que normalmente será mi producto y servicio el número tres y es entonces cuando defino mi propuesta de valor mi ventaja competitiva los canales las métricas clave costes e ingresos ¿por qué insisto tanto en esto? porque una empresa sin clientes no existe un proyecto empresarial si no tenemos claro quiénes son los clientes y cuáles son sus problemas no nos sirve de nada es verdad que parte de esto lo hemos visto en el Value Proposition Canvas cuando hemos hablado de los dolores de los clientes de sus problemas de sus beneficios etcétera pero en el Lean Canvas está digamos más directamente plasmado esto que hablamos anteriormente ¿cómo os recomiendo que cumplimentéis esta herramienta? bueno pues cuando defináis los clientes lo ideal sería que de cada segmento de clientes hagáis un Lean Canvas diferente y que de cada segmento de clientes identifiquéis al menos tres clientes con nombre y apellidos los tres que primero os podrían comprar y diréis bueno ¿vale mi padre? hombre pues no tiene que ser un cliente de verdad ni padres ni familiares ni amigos eso es trampa hombre podéis consultarles para obtener algo de información pero no ir a clientes reales si son empresas pues hablad con los gerentes o con los responsables de los departamentos que pudieran ser vuestros compradores tenéis primero que identificarlos nombre y apellidos es clave porque vais a validar lo que pongáis en el Lean Canvas contra esos clientes reales como veíamos antes lo segundo que tenéis que definir son los problemas de los clientes necesidades problemas o expectativas y identificar como mínimo tres de cada segmento de clientes tres tienen que ser problemas importantes que les preocupen que tienen que ver lógicamente con vuestro producto o servicio tenéis que saber cómo lo resuelven actualmente porque claro ese problema lo tienen lo llevan teniendo a lo mejor mucho tiempo y actualmente le están dando una solución lo que pasa es que vuestra solución evidentemente tendría que ser mejor que la actual y tenéis que tener claro también los costes que supone esa alternativa actual bueno una vez que tenemos los clientes y tenemos sus problemas o necesidades ya iríamos al tres que es la solución que yo aporto que normalmente tiene que estar casada y tiene que tener una relación directa con los problemas de esos clientes es decir no me vale que una solución sea una funcionalidad que a mí me parece muy bonita de mi producto o servicio pero que no está conectada con ninguno de los problemas que he identificado y la forma de saber si los problemas son reales es preguntárselo al cliente mirarles los ojos y decir oye he identificado este problema tú lo tienes de verdad cuál es la alternativa actual que estáis utilizando para resolver ese problema te parece bien esta solución que te puede aportar te aporta algún beneficio hace las cosas mejor más rápido con menos coste con más calidad o todo junto que es lo ideal y esa es la validación que hay que hacer con cada uno de los clientes que hayáis identificado cuantos más mejor lógicamente alguno me preguntará pero vale una encuesta pues a ver una encuesta es mejor que nada pero en una encuesta normalmente las personas suelen contestar aquello que les gustaría ser o a veces no ponen excesiva atención entonces es mejor intentar comprometerles algo más es decir una encuesta no está mal pero a veces no nos da la información completa es mejor intentar de alguna forma que os den algún dato alguna información donde se comprometan algo más puede ser un correo electrónico pueden ser sus datos puede ser incluso un depósito o una preorden que sería lo ideal luego llegaríamos a la propuesta valor única que ya hemos explicado antes ampliamente y voy a centrarme en los dos casillas que no he explicado antes que son la ventaja competitiva y las métricas clave en la ventaja competitiva es en qué soy diferente de otras alternativas de otras de otras soluciones alternativas en algunas veces confundimos propuesta de valor con ventaja competitiva y os voy a poner un ejemplo para que se vea claramente la propuesta de valor de las líneas aéreas de bajo coste tipo EasyJet Ryanair etcétera ¿cuál es? pues normalmente es transporto de transporto rápido y barato a los destinos a los que tú quieras viajar esa normalmente es la misma para cualquier línea aérea de bajo coste sin embargo la ventaja competitiva ¿cuál podría ser? pues que en el caso de una línea aérea tiene más destinos en el mundo que a lo mejor te deja llevar más bultos o más peso en el avión o que tiene alguna comodidad extra que normalmente no hay muchas pero bueno podría haber alguna diferenciación en ese sentido esa sería la ventaja competitiva lo digo para que lo trasladéis a vuestro negocio ¿y las métricas claves cuáles son? bueno pues nos interesa medir aquellos indicadores que nos muestren si realmente estamos progresando en la elaboración de nuestro plan de negocio hay dos tipos de métricas las que son anteriores al lanzamiento del negocio que es la fase en la que estamos ahora y ahí por ejemplo podría ser el número de posibles clientes con los que he contactado y con los que he validado este business model canvas y este link canvas esa podría ser una métrica y evidentemente a vosotros os ocurrirá más perfecto lo bueno de este link canvas es que hecho bien nos puede servir para contar para narrar nuestro negocio ¿qué quiero hacer? quiero lanzar a estos segmentos de clientes que tienen estos problemas que yo voy a resolver con esta solución que voy a aportar con esta propuesta de valor única que tiene esta ventaja competitiva y voy a llegar a ellos mediante estos canales los del punto 6 voy a medir mi progreso a través de estas métricas mi flujo de ingresos va a ser este y mi estructura de costes va a ser la necesaria para poder atender esta propuesta de valor podría contar de una forma muy resumida todo mi modelo de negocio a través del link canvas para cerrar la exposición que ya nos hemos pasado nueve minutos no os preocupéis que queda poco os voy a poner un ejemplo de link canvas pero un ejemplo completamente diferente a lo que es un producto empresarial y es un link canvas de una persona que quiere pedir un préstamo bancario fijaros para que os deis cuenta de que esta herramienta vale también para la vida personal alguien me decía que valía también para ligar con una pareja es posible en este caso es la petición de un préstamo bancario fijaros empezamos por el punto 1 lo importante es siempre ponernos en el lugar del cliente ¿quién es nuestro cliente cuando pedimos un préstamo bancario? pues el director de la sucursal del banco al que se lo queremos pedir o el responsable de la oficina por eso yo identifico x bancos con sus sucursales y con los nombres de los directores Pepe, José, Laura eso es lo primero que hago ¿cuál es el problema del cliente? no el mío que es conseguir un préstamo sino el del cliente que en este caso es el director de la sucursal bueno pues normalmente un director de la sucursal ¿qué le quita el sueño? bueno pues que no tiene muchas peticiones solventes de créditos tiene peticiones pero no son solventes que además normalmente no le dan garantías y su jefe le está dando la lata para que conceda préstamos porque el negocio bancario consiste en prestar para cobrar un interés sobre esos préstamos y si no presta lo suficiente no consigue el objetivo que le ha puesto su jefe todo esto no es teórico todo esto es real y validado en mi caso esto es lo que yo utilicé para conseguir un préstamo bancario que por cierto conseguí es verdad que no lo conseguí a la primera lo conseguí a la tercera pero además fui con este link canvas y además se lo enseñé al director de la sucursal para que veáis que esto funciona también en estos casos ¿qué solución aporto yo? bueno pues yo te voy a hacer una petición y voy a aportarte garantías garantías de contratos con clientes reales además me voy a comprometer personalmente a que soy una persona en la que puedes confiar y por eso estoy hablando aquí directamente contigo y te estoy enseñando con una fórmula que es te ayudo a ayudarme y te voy a presentar una solicitud de crédito que va a ayudarte a cumplir tu objetivo de concesión de préstamos ¿cuál es mi propuesta de valor única? bueno pues te ayudo a cumplir tu objetivo de concesión de préstamos solventes y con garantías ¿cuál es mi ventaja competitiva? que te ayudo a ayudarme te explico por qué mediante este link canvas y además aporto algo de creatividad algunos estaréis pensando este me está contando de aquí una película no no esto es real lo que pasa es que es verdad que podéis tener más o menos suerte os puede costar más pero en cualquier caso os van a mirar con otros ojos que si sois el pesado que va a pedir un crédito y que normalmente te miran como si te estén haciendo un favor en este caso no en este caso estás haciéndole tú el favor al cliente ¿cuáles son los canales? pues evidentemente visitas a oficinas tomar café con estas personas o también ¿por qué no? a través de redes sociales podemos llegar a las personas adecuadas para conseguir ese préstamo ¿y cuáles serían las métricas clave? bueno pues las sucursales visitadas de los bancos las personas contactadas y las solicitudes presentadas en mi caso fueron tres aquí no relleno la casilla de estructura de costes ni de flujo de ingresos porque evidentemente el flujo de ingresos sería el crédito que me van a conceder y la estructura de costes pues sería los cafés o el tiempo que he empleado en pedir el crédito os he puesto este ejemplo para que veáis la flexibilidad de la herramienta y la creatividad que podemos aplicar a la hora de presentar nuestro modelo de negocio y realmente hemos llegado ya al final del webinario pero os voy a dar un último consejo haz algo aunque sea pequeño da un primer paso y hazlo sobre todo hoy porque aunque solo sea rellenar la casilla de la propuesta de valor o hacer el primer borrador del business canvas eso os acercará más a vuestro objetivo de lanzar un proyecto empresarial si ese es el caso ahora vamos a abrir un turno de preguntas de tal manera que podéis enviar las preguntas a través del chat del webinar si no lo habéis hecho ya y cortaremos durante un par de minutos precisamente para recopilar todas esas preguntas y poder dar respuesta adecuada nos vemos en un ratito bueno pues estamos de vuelta buenas tardes España buenos días Latinoamérica y hemos recopilado una serie de preguntas que nos habéis hecho muy amablemente muchas gracias por vuestro interés y que vamos a intentar responder en los minutos que siguen tenemos una pregunta de Laura Torrado que dice lo siguiente el lead canvas funciona mejor en la creación de nuevos negocios o también es efectivo para que se produzca en la empresa un cambio de modelo de negocio la verdad es que es una pregunta muy interesante y yo diría que es verdad que el lead canvas normalmente se originó para la creación de nuevos negocios pero es cierto que se puede aplicar en un cambio de modelo de negocio o incluso en una reorganización de la empresa yo he visto como consultor aplicar el lead canvas a una fusión empresarial de tal manera que lo que se hacía era ver qué necesidades tenía la empresa fusionada y cómo atacar esos problemas para los diferentes segmentos de clientes que en ese caso eran clientes internos o sea que los clientes pueden ser internos se puede aplicar exactamente igual solo que los clientes son internos sus problemas y necesidades serán las de esos clientes internos la solución que damos tiene que ver con esos problemas y necesidades y todo referido a la organización interna o sea que por supuesto Laura se puede aplicar y además con éxito y es una forma creativa además de poner en orden las ideas para poder llevar a cabo con eficacia un cambio organizativo tengo otra pregunta de César Pierna Vieja que dice ¿conoces casos de aplicación de este modelo a personas individuales por ejemplo consultores que le hayan utilizado para venderse ellos mismos y construir su marca personal? a ver no solo lo conozco sino que y ahí podéis escribirme si queréis soy el modestamente puedo decir que soy creador de un modelo que se llama el Linkedin Linkedin un modelo que se llama Linkedin que aplica el Linkedin a buscar trabajo o a buscar oportunidades profesionales vendiendo servicios como freelance y utilizando la red Linkedin precisamente para conseguir esos productos o servicios por lo tanto si conozco caso el caso particular mío y también conozco otros profesionales que lo han llevado a cabo pero aquí la clave es la de siempre es construir el Linkedin definiendo quiénes son tus clientes y los clientes no tienen por qué ser clientes de una empresa sino pueden ser clientes tuyos como freelance como profesional independiente por supuesto y pensar en cuáles son sus problemas cuál es la solución que aportas cuál es tu propuesta de valor que normalmente tendrá que ver con tu marca personal y cómo difundirla adecuadamente o sea que igual que la pregunta anterior de Laura por supuesto que conozco esos casos y además lo recomiendo totalmente el utilizar esta herramienta para poder tanto construir la marca personal como vender productos y servicios como profesional independiente o sea que muchas gracias César que veo que tienes otra pregunta cuáles suelen ser los errores más comunes que se cometen al crear el Lean Campus pues fíjate César que tiene que ver con lo que hemos hablado antes es decir es muy difícil cambiar de mentalidad normalmente nosotros estamos centrados en nosotros mismos en nuestras ideas en nuestro negocio en nuestros recursos en nuestra solución en nuestras funcionalidades eso es lo que normalmente tenemos en la mente porque creemos que nuestra idea es muy buena y nos centramos en ella el Lean Canvas lo que pretende es que el foco se desplace completamente hacia el cliente o sea el importante es el cliente tu problema no es importante el importante es el problema del cliente o sea que el error que se suele cometer es no tener ese foco extremo y radical en el cliente primero hay que identificar clientes reales luego hay que validar con ellos que realmente tienen esos problemas y necesidades y que realmente como lo están solucionando actualmente tienes que validar con ellos que tu solución sirve para solucionar esos problemas reales de los clientes y no algo que se me ha ocurrido a mí que es muy bonito y que a lo mejor no tiene relación con el mercado real y que por supuesto los canales y la propuesta de valor corresponden a la forma más adecuada para llegar a esos clientes siempre el foco en el cliente si en el cliente no hay negocio no hay proyecto no hay venta prácticamente no hay nada diría yo entonces ahí es el ese es el error básico que se suele se suele cometer bien Laura tiene otra pregunta que es en caso de que mi empresa esté en un proceso de cambio de modelo de negocio y se utilice la herramienta link canvas para llevarlo a cabo qué departamento de la empresa debe liderar el uso de esta herramienta y definir el modelo es una gran pregunta también Laura muchas gracias bueno pues lo que sucede aquí es que lo mismo que pasa con los departamentos de calidad que parece que cuando creas un departamento de calidad los encargados y los que tienen que estar preocupados por la calidad solo es el departamento de calidad y eso no es cierto eso normalmente no acaba bien porque si no implicamos a toda la compañía en que las cosas se hagan bien pues al final es alguien empujando para obligar a otras personas a otros departamentos a hacer algo que de forma natural o de forma habitual no les sale entonces yo diría que no a ver no se puede identificar un departamento en concreto depende del objetivo que se quiera conseguir tan válido es el departamento de ventas si lo que se quiere es lanzar un nuevo producto y servicio al mercado o el de marketing como el departamento de organización si se quiere hacer un cambio organizativo es decir yo creo que el departamento tiene que estar relacionado con el tipo de cliente al cual estamos resolviendo el problema cliente interno o externo si el cliente es interno normalmente será el departamento que cubra o que vaya a solucionar ese problema al cliente interno y lo mismo si es un cliente externo o sea que esa sería la respuesta a la pregunta aquí Mar nos pregunta financiación dar algunas pistas no acabo de entender demasiado bien la pregunta me imagino que lo que quieres decir es que si yo quiero si yo tengo una idea empresarial y quiero conseguir financiación de qué forma puedo conseguirla imagino que van por ahí los tiros a ver el link canvas no es una herramienta para conseguir financiación es una herramienta para antes de emplear recursos en construir un prototipo en lanzar un producto de servicio al mercado o en gastar dinero podamos validar contra un mercado real que lo que vamos a lanzar en el futuro puede tener más posibilidades de éxito por lo tanto primero tienes que construir un buen link canvas validado contra clientes o un buen business model canvas y luego pedir financiación con lo cual sería una etapa posterior pero bueno si ya estás en esa etapa de pedir financiación hoy en día tenemos más alternativas para conseguir financiación y además podríamos utilizar también el link canvas para conseguirla de hecho nuestros clientes serían aquellas personas que pueden decidir y financiar nuestro proyecto no un crédito bancario como el ejemplo personal que os he puesto antes sino financiar un proyecto empresarial entonces bueno tendríamos desde business angels hasta venture capital hasta que no no es lo que más recomiendo normalmente las empresas siempre empiezan con las tres F's que es friends fools and family es decir amigos familia y algún tonto que pase por ahí dicho cariñosamente y normalmente esa es la fuente de financiación más habitual en los emprendedores sobre todo pequeños emprendedores pero hoy en día tenemos otra fuente de financiación que yo os animo a que exploreis que es el famoso crowdfunding es verdad que en España la legislación todavía no es lo más favorable del mundo para conseguirlo pero yo os animo a que probéis el crowdfunding fundamentalmente es usar una plataforma que te pone en contacto con muchos posibles inversores que cada uno de ellos aporta una cantidad no demasiado grande pero que entre todos financian el proyecto que tú estás lanzando al mundo y pidiendo fondos para ello hay varias fórmulas de financiación mediante crowdfunding la inicial es tipo mecenas es decir alguien dona dinero o da dinero a cambio pues a lo mejor de que hagan una mención de que ha formado parte del proyecto y esto normalmente fue el origen del crowdfunding se financiaban proyectos culturales obras de arte documentales películas etcétera luego esto ha evolucionado más y ahora ya hay dos tipos de crowdfunding que nos estamos alejando un poco del tema pero es para responder adecuadamente a la pregunta de Mar una de ellas es el ofrecer una ventaja a cambio de esa aportación es decir cuando se lance el producto y servicio al mercado pues a cambio se da un mejor precio o un descuento o incluso la primera unidad del producto o servicio gratis y la tercera fórmula de crowdfunding es a cambio de participación en el capital de la empresa esta no la recomiendo demasiado aunque en Estados Unidos está bastante desarrollada porque bueno pues puede causar algún otro problema precisamente al puede hacer perder al emprendedor el control de su negocio pero es una fórmula perfectamente válida muy bien tengo aquí otra pregunta una pregunta de Ángel que dice ¿crees que todas las organizaciones saben aplicar adecuadamente una propuesta de valor? ¿conoces algún caso en que este método plan no haya resultado efectivo? a ver también es una una muy buena pregunta diremos las herramientas no son buenas o malas en sí sino es el uso que se hace de ellas y el business model canvas y el in canvas si está comprobado que es una buena herramienta precisamente para validar antes de lanzar un producto o servicio al mercado o un cambio organizativo o un proyecto empresarial validarlo antes de emplear más recursos entonces evidentemente claro que hay casos en los que a lo mejor no se ha utilizado correctamente fundamentalmente está relacionado con no haber validado suficiente contra clientes reales cuando ponemos al cliente en el centro y lo validamos normalmente esto sale bien a ver tengo otra pregunta también de ángel que dice una pregunta que acaba una empresa que acaba de salir al mercado y aún no ha generado ingresos ¿qué tipo de recursos clave puede emplear para generar un buen business model canvas? bien si aún no has generado ingresos normalmente estás en la fase de diseño y los recursos clave dependen mucho del tipo de negocio como hemos visto antes Airbnb tenía una serie de recursos clave que seguramente muchos de ellos no coinciden en absoluto con vuestros negocios ellos tenían fotógrafos pues depende del modelo de negocio el recurso clave del fotógrafo puede ser clave o no o puede ser totalmente innecesario ellos tenían plataformas de pago internacionales en vuestro caso puede ser o no necesario depende del negocio los recursos clave que suelen ser normalmente más comunes pues son las necesidades de capital veis que Airbnb uno de sus recursos clave eran precisamente los inversores y ahí sí conectamos con la pregunta anterior de mar de financiación o sea que normalmente claro hace falta esos recursos de capital para poder lanzar el negocio y normalmente también tienen que ver con alguna característica clave de nuestra propuesta de valor si nuestra propuesta de valor se basa en alguna especialización de algún recurso humano humano clave el caso de los fotógrafos es un ejemplo pues eso es otro de los recursos clave si se basa en una buena fuerza de distribución pues el equipo comercial o el equipo de distribución en este caso puede ser clave o la logística si hay un fuerte componente tecnológico pues la plataforma en la que sirvamos esta web o esta herramienta informática a los usuarios será también un recurso clave muy bien veo que no ha entrado ninguna pregunta más y bueno pues realmente ha sido un placer estar aquí con todos vosotros espero que os haya resultado interesante me podéis encontrar tanto en la plataforma como escribirme al correo electrónico carlos.puig.linkedin arroba gmail.com y espero que nos podamos volver a encontrar en otros webinarios muchísimas gracias